Muy buenas tardes a todos ustedes, les agradezco la muestra de cariño y de apoyo, pero primero Julio, ya, después lo que sigue. Miren, ahora vino un amigo desde muy lejos, desde Tabasco, a constatar que son tan fregones los hidalguenses que ya hasta cambiaron el calendario. Ahora, Julio lo convirtieron en Junio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a nuestro amigo Julio Menchaca por la invitación a acompañarlo, estar aquí hoy en el Valle del Mezquital. Es para mí verdaderamente un orgullo venir a apoyar, a solidarizarnos con este movimiento en Hidalgo. Cuando no éramos nada en Tabasco, apelábamos a la unidad y la unidad nos permitió construir un movimiento y recuerdo que cuando ya se sentía la victoria, tomamos un poema del poeta más grande que ha tenido Tabasco y uno de los más grandes de México, Carlos Pellicer Cámara. Y como en Tabasco nos llueve mucho y ya se olía la victoria, así como se siente el polvo cuando caen las primeras gotas de lluvia, decíamos, y me voy a permitir recordarlo, como amenaza a lluvia, se ha vuelto morena la tarde que antes era rubia. Ahora, como ya viene Julio, se ha vuelto morena la tarde que antes era rubia para Hidalgo. Viene un mejor Hidalgo, el Hidalgo de la transformación, el Hidalgo. El Hidalgo de la consolidación, Julio Menchaca, sin duda, va a caminar junto al presidente que está transformando a México. Es la hora de Hidalgo. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por el cariño a Julio. Yo, la ley, la ley me prohíbe que yo diga que quiero para Julio, pero sí puedo decir decirles que quiero para Hidalgo, queremos a Julio. Muchas gracias. ¡Gobernador! 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 Muchas gracias, compañero Adán Augusto López. Esta es una fiesta. Muchas gracias. Gracias, Los Coats. Nosotros... Este es el gran movimiento. Este es el gran movimiento en donde las y los jóvenes, los adultos, las mujeres, los hombres, los obreros, los comerciantes, los empresarios, estamos atendiendo esa convocatoria a personas de buena voluntad. Nosotros, este movimiento, ya ganamos la campaña, necesitamos ganar la elección y eso lo vamos a hacer contundentemente, contundentemente, siguiendo tocando puertas, tocando corazones, emocionando a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, vecinos, porque si bien las encuestas son muy alentadoras, la plaza pública se llena, tenemos que acudir el 5 de junio a cumplir con esta deuda, con esta deuda histórica que tiene la democracia con Hidalgo y contundentemente. El 5 de junio vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, que viva Progreso, que viva Nueva Alianza, que viva el PT, que viva la Bona, que viva Hidalgo, que viva Hidalgo, que viva Hidalgo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.